Muchas gracias, qué interesante esta conversación. Sin lugar a dudas, esta temática es de alto impacto para el mundo laboral, no sólo en la actualidad, sino también pensando en los años que vienen. Bueno, luego de este panel, vamos a seguir en nuestro segundo día de Conecta Educar 2023 para hablar ahora de las innovaciones en espacios educativos, cómo se transforman los lugares donde aprendemos. Muy interesante. Y bueno, para conversar de esto, está junto a nosotros Tomás Brain, el CEO y director general de 3G Office. El espacio es tuyo, Tomás, adelante. Muchísimas gracias, Natalia. Bueno, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Brain, soy arquitecto, director de 3G Office Chile, una consultora de diseño estratégico, espacios de arquitectura y habilitación, construcción. Y estoy aquí para hablar de espacios para la educación de hoy. Bueno, lo primero es poder arrancar con una gran pregunta, que es, ¿qué es esto para ustedes? ¿Qué es este espacio? ¿Cómo lo ven? La verdad es que cuando hago esta pregunta, la mayoría de mis amigos, clientes o personas que en esta imagen me responden simplemente es un galpón o un centro de distribución. Pero, bueno, es mucho más que eso. ¿Se acuerdan? 1994, Jeff Bezos, cuando arranca con Amazon, efectivamente es la primera librería digital que existe en el mundo, o una de las primeras, de gran impacto, de gran escala, y eso empezó a cambiar, cambió todo el sistema. ¿Pero por qué cambió? ¿Por qué esto que es un banco cambió esto? ¿Por qué esto que es un sistema de transporte asociado con distribución de documentos de carga, cambia esto? ¿Por qué está cambiando todo? ¿Por qué cambia el mundo? Por la tecnología. La tecnología nos abre un sinnúmero de posibilidades y la tecnología está cambiando el mundo. Pero cuando está cambiando el mundo, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con esta sala de los años 50, años 60, esta aula, y avanzamos rápidamente al 2020 y nos encontramos con esta sala. Esta sala de una universidad en Chile, muy prestigiosa, y que sin duda es lo mismo que lo que pasaba en los años 50, 60. Pero no se preocupen, entró la pandemia. ¿Y qué es lo que pasó con la pandemia? Empezaron a aparecer estos memes, donde nosotros, los profesores, nos encontramos sin saber a usar ni siquiera un data show, a pasar a entender cómo funciona un Zoom, cómo funcionan los drives, cómo funcionan los computadores, cómo funciona WhatsApp, poder comunicarnos de una manera mucho más digital. Porque la pandemia nos aceleró todo. De hecho, cuando pensábamos en irnos de clase, irnos a clase a las casas, o irnos a trabajar a las casas, pensábamos normalmente en ponernos nuestros calcetines de lana, tomarnos un cafecito y acostarnos a trabajar tranquilamente en el sillón. Pero eso no fue así. ¿Se acuerdan cómo era? Efectivamente, era una locura estar en las casas, trabajando, estudiando. Pero algo también pasó en ese momento, que nos hizo sentirnos cómodos y confortables en nuestras casas. Eso se llama, para nosotros, los arquitectos, sociólogos, se llama el efecto cadaña. Y ese efecto cadaña, que es lo que nos motivó, nos motivó a quedarnos en las casas, sentirnos cómodos, y a evitar salir de estas para volver a nuestros espacios de trabajo, a las universidades o a los colegios. Y eso genera un gran problema. Pero para poder entenderlo, quiero ir un poco más atrás. ¿Qué es lo que pasaba en la sociedad del siglo XIX? En la sociedad del siglo XIX, que es la sociedad que seguimos viendo hoy día, es la sociedad industrial, donde generábamos que todas nuestras tareas, nuestros actos, fueron actas y tareas repetitivas. Esas tareas y actos repetitivos provocaban o generaban productos. Y esos productos eran productos de consumo. Y cuando yo los consumía, o cuando yo los iba a buscar a tener, era que me generaba la felicidad. Hoy día, que estamos en el siglo XXI, se están generando sociedades en redes, ¿cierto? Que son las sociedades actuales las que vivimos todos nosotros, que estamos más digitalizados. Y esas sociedades en redes nos generan tareas creativas. Y de esas tareas creativas aparecen servicios. Y esos servicios se generan las experiencias. ¿Y qué es lo que pasa? Es que hoy día, en vez de ir a buscar consumo de producto, hoy día vamos a buscar consumo de experiencia. Y ese consumo de experiencia es lo que nos provoca la felicidad. Entonces, ¿cuándo somos capaces de ordenar? Toda esta lógica de sociedad industrial, que era del hacer, del vender, del tener un producto, nos vemos parados en un lugar donde encasillamos y empaquetamos todo. Pero cuando salimos a la lógica de sociedad en red, que facilita, relaciona, accede, servicios, nos vemos en una sociedad mucho más abierta y mucho más colaborativa. De hecho, Javas hace un par de años publicó una encuesta donde aparece que más del 50% de los jóvenes entre 16 y 34 años prefieren mucho más el compartir que el poseer. ¿Qué quiere decir? Que estamos evolucionando. Y cuando eso lo enfrentamos directamente con lo que genera el sistema educativo, que el sistema educativo, tenemos que entender que se ha construido en torno a las necesidades de la sociedad y el mercado, es que logramos entender que el sistema educativo del siglo XIX, del siglo XX, va en la lógica de la sociedad industrial, del hacer, del vender, del tener conocimiento, versus la lógica de la sociedad en redes, que va del facilitar, relacionar, acceder con habilidades. Entonces, si entendemos esto, nos damos cuenta que hoy día todos los modelos educativos, o la mayoría de los modelos educativos, de la mayoría de las instituciones, estamos empaquetando conocimiento para ofrecérselo a nuestros alumnos. Eso quiere decir que estamos formando trabajadores del pasado para empleos del futuro, porque no tenemos idea cuáles son los empleos que van a empezar a aparecer en 5 o 10 años más. Entonces, estamos en un gran problema. Y ese problema está asociado a estos cambios de paradigmas, donde hoy día todo el saber, el profesorado, el alumnado, las aulas, se manejan y se administran desde estos paradigmas antiguos, obsoletos, que tienen que ver con generar la educación a través de libros, a través de programas cerrados, a través de aprendizajes por repetición, el profesor es dueño del conocimiento, el profesor es un transmisor del conocimiento, el profesor es un instructor, versus lo que tiene que pasar asociado a la formación de las sociedades en redes, que tiene que ver con cómo potenciamos el factor de creatividad. De esa manera, el saber se comunica a través de plataformas de contenido, a través de programas abiertos, donde el profesor es un generador de contenido, es un facilitador, el alumno es un receptor del contenido y es un protagonista. Entonces, cuando entendemos que todas estas cosas van cambiando rápidamente, es cuando entendemos, ¿cierto?, que los modelos educativos del siglo XIX, del siglo XX, son difíciles de repetir hoy día. Ese modelo, que era un profesor que hablaba y que te decía todo lo que sabía y tú tenías que almacenarlo en tu cerebro, y a medida que tú eras capaz de almacenar más cosas, era más valioso, hoy día no tiene ningún valor. Porque el que yo almacene cosas en mi cerebro no tiene ninguna importancia si es que yo lo puedo almacenar en un computador. Y más encima, si ese computador está alimentado de internet y me permite poder acceder a cualquier tipo de información que está en la nube. Entonces, hoy día, los modelos educativos nos tienen que ayudar a mejorar o aprender a usar nuestras habilidades blandas. ¿Qué es lo que pasa con las habilidades sociales? ¿Qué es lo que pasa con las habilidades cognitivas? ¿Qué es lo que pasa con las habilidades emocionales? Entonces, tenemos que ser expertos, o la educación, o la formación, o las universidades, o los colegios nos tienen que ser expertos en comunicación, en trabajo en equipo, en creatividad, en posicionamiento crítico, en pensamiento crítico, en resiliencia, en actividad. Y ahí es cuando toma un rol, una gran importancia dentro de esto los profesores. Entonces, cuando entendemos que en este modelo unidireccionalidad, de unidireccionalidad, en que el profesor siempre transmite la información, ya no tiene sentido. El profesor hoy día tiene que asumir ser un facilitador, orientador y orquestador de todo lo que pasa en la sala. Entonces, vemos este modelo, que es un profesor fijo hablando a los alumnos, que ya no tiene ningún significado. El profesor es parte de esta orquestación de información. Y por otro lado, tenemos los espacios. Los espacios hoy día son fijos, son sólidos, no son inamovibles. Y los espacios tienen que pasar y transformarse en espacios flexibles, donde se genere esa capacidad de adaptación. Y además de eso, esa capacidad de adaptación y flexibilidad tiene que estar referida a lo que puedan provocar o lo que necesiten los alumnos en cada una de estas salas de clase. Donde la sala de clase tiene que, o el aula, tiene que romper las cadenas de ser un espacio físico sólido y cerrado. El aula de clase tiene que abrirse, tiene que ocupar todos los espacios educativos. Y de esa manera, la invitación es a que ese espacio se transforme en otro profesor, que el espacio nos ayude a educarnos y a formarnos. Y frente a eso, aparecen retos, retos culturales, retos del espacio, retos tecnológicos. Y estos retos, es súper importante entender cuáles son para poder abordarlos. Por ejemplo, el espacio no asignado, o sea, no asignar espacios para una enseñanza unidireccional. Entender cómo puedo generar espacios que me hablen de agilidad y flexibilidad para que la enseñanza sea basada en los espacios educativos. Que no existan más hilos. Que la gestión del cambio sea súper importante para poder entender que tenemos que ir en un constante movimiento y cambio. Que el trabajo sea por objetivos. Que la consistencia de valores y liderar con el ejemplo sea sumamente importante. De los retos tecnológicos, es hoy día, qué es lo que pasa con conceptos como el metaverso. Qué es lo que pasa con la tecnología inversiva. Qué es lo que pasa con el concepto de paperless. Qué es lo que pasa con los datos de las nubes. Qué es lo que pasa con el sistema de reserva. De sala. Qué es lo que pasa incluso con mis propios dispositivos electrónicos. O sea, hoy día yo tengo mejores dispositivos que los que me puede ofrecer mi instituto o mi universidad. Qué es lo que le pasa a la universidad con eso. Se va a abrir a recibir estas nuevas tecnologías. Qué es lo que pasa con la seguridad. Qué es lo que pasa con los retos del espacio. Cuántas y cuáles son las nuevas tipologías que vamos a necesitar para que se complete este paquete espacial que permita alojar la presencialidad deseada en ese lugar. Qué es lo que pasa con esos porcentajes de espacio. Colaboración versus individualidad. Qué es lo que pasa con la liquidez, con el uso de espacios ágiles. Qué es lo que pasa con las mesas limpias. Que todo esto sea dinámico. Que todo esto sea ecológico. Y todo eso se resume en un sinnúmero de tipologías espaciales que tienen que tener todos nuestros institutos, universidades, colegios. Y que son sumamente diversos. Que pasan desde lo más colectivo hasta lo más individual. Que son espacios para hacer showrooms, espacios de zonas de aprendizaje, lugares de recarga como los comedores. Son aulas, son espacios de inspiración. Son incluso entender qué es lo que pasa en ese espacio de trabajo en la casa. O sea, hoy día esa línea no se acaba cuando yo termino y salgo a la universidad. Esa línea va mucho más allá. Y tengo que hacerme cargo. Tengo que lograr entender hasta dónde llega. Bueno, todo esto he intentado resumirlo en un par de imágenes que nos hablan un poquito de este recorrido sobre estos centros educativos. Y de esa forma aquí les muestro el primer punto importante que tiene que aparecer en cualquier instituto, universidad o colegio que tiene que ver con el welcome point, que tiene que ver con el lugar de bienvenida. Es un lugar de acceso cómodo, liviano, donde existen pantallas como las que tengo atrás que nos permiten el intercambio de información, que son interactivas, que nos comunican quién es esta institución, qué está pasando, qué es lo que va a pasar en ese día en el colegio, en ese lugar de estudio. Después de eso, rápidamente empiezan a aparecer espacios de socialización, de socialización informal, donde puedo llegar y puedo ver a alguien hablando, diciendo un tema, discutiendo un tema, o pueden ser un par de cojines que me permitan llegar y compartir con mis compañeros. En el fondo son espacios de socialización en puntos entre medio del acceso y el aula. Pero además de eso, antes de llegar al aula, tienen que aparecer lugares de encuentros activables. ¿Qué es lo que son esos? Son lugares un poco más formales que permiten que yo me pueda reunir con mis compañeros y pueda generar un aprendizaje entre pares. O incluso pueda agarrar al profesor y sentarme y corregir algo fuera antes de entrar a la clase para poder tener un espacio de aprendizaje dinámico. También comienzan a aparecer espacios que se activan más informales de socialización afuera del aula, que son espacios para que yo pueda dictar alguna cátedra, o algo más lúdico, para que pueda jugar con mis compañeros, o para que pueda jugar o que yo pueda salir con mi taller a trabajar afuera, o pueda aprender cosas, recolectando información de mis propios compañeros. Un poco lo que hacen los emprendedores cuando salen a la calle. Y entramos recién a las aulas. Las aulas, salas de clase, son espacios, ¿cierto?, que dejan de ser fríos, sólidos, inamovibles. Son espacios dinámicos. Tenemos que romper con la proporcionalidad de la sala de clase, que te dice que son dos metros cuadrados por persona. Eso es absurdo. La sala de clase hoy día debería ser de 5, de 6, 7 metros cuadrados por persona. Una clase, una sala móvil, súper móvil, y que permita que todo pase ahí. Los actos individuales o actos en equipo. Y que lo que pasa también, afuera de esa sala de clases tienen que existir puntos de reuniones. Estos puntos de reuniones que me permitan salir rápidamente de la sala, hacer un trabajo en equipo, en grupos de 6, de 4, y volver a entrar a ser mi entregable. También es vital hoy día, ya que estamos súper preocupados del bienestar de las personas, es que lo que pasa con los puntos de hidratación. Tienen que existir puntos de hidratación, que no son cafeterías, no es el comedor. Es el lugar donde yo pueda salir y tomar un vaso de agua fría, un vaso de agua caliente, comer un snack o comer una fruta. Todo esto es parte de lo que es el aula. El aula ya no es un espacio cerrado, un espacio mucho más abierto. Y luego entramos a las famosas bibliotecas. Efectivamente, las bibliotecas no van a dejar de existir. Las bibliotecas son un bien súper necesario, pero que se transforman. Se transforman en un espacio donde tengo que tener y manejar contenido audiovisual, tengo que mantener y manejar contenidos digitales, también puedo mantener los libros. Son espacios multifuncionales que me permiten facilitar o me permiten trabajar con mis compañeros de una manera distinta a lo que está pasando afuera. Es mucho más formal. Y como hemos estado viendo este último tiempo, también está la pregunta de qué pasa con el metaverso. Bueno, el metaverso también lo abordamos y lo abordamos entendiendo que tienen que existir espacios altamente tecnológicos, salas, laboratorios que me permitan interactuar y trabajar desde el punto de vista de la realidad virtual y la realidad aumentada. Bueno, frente a todo esto, tenemos que entender que la pandemia nos aceleró 10 años. ¿Y eso qué significa? Significa que actualmente vivimos en una economía colaborativa y social donde aún se mantiene esa brecha entre ricos y pobres, pero el Estado cobra un rol mucho más importante. Un rol donde el Estado nos empieza a entregar educación, educación de calidad. Y no solo eso, también empieza a entregar los bienes básicos para que la gente pueda sobrevivir y pueda subsistir tranquilamente. Además de eso, en esta sociedad que nos aceleró la pandemia, aparece que las tecnologías están en todos lados. O sea, ya nadie puede negar el uso de las tecnologías. Las relaciones sociales se han digitalizado. De hecho, hoy día tengo más amigos probablemente en un WhatsApp que en mi vida real. Pero todo eso va cambiando y se va transmitiendo de una manera distinta. Además, existe un reordenamiento de las prioridades, donde lo más importante hoy día para todos nosotros somos nosotros mismos como personas y el planeta. ¿Qué es lo que pasa con eso? Es que las sociedades de consumo se debilitan y por lo tanto empezamos a tener un planeta, empezamos a tener una interacción mucho más colaborativa. Todo cambia. Pero entonces, ¿por qué los espacios siguen siendo iguales? Los invito a meditar esa reflexión y entender que el 2030 es ahora. Muchísimas gracias.